Entonces también, claro, nosotros los diplomáticos a esta embajada somos tres diplomáticos. Nuestras familias también nos preguntan y cuándo los van a evacuar porque están preocupados. Entonces yo siempre dije que teníamos que primero evacuar a todos los ciudadanos que finalmente ayer se hicieron. Yo estoy en contacto con la Cancillería y ya se evaluará esa posibilidad, ¿no? Es decir, ¿usted estaría retornando en las próximas horas con todo el equipo diplomático? No, no, yo no, no, o sea, se está evaluando. Hay que ver cómo escala la situación. Pero por lo menos la Cancillería me ha manifestado su preocupación e interés y eso yo lo valoro y aprecio mucho. Para que los europeos no nos abandonan. Un embajador del Perú vela por los intereses nacionales y por nuestros con nacionales. Y el objetivo se ha cumplido.